En este vídeo vamos a explicar y resolver las cuestiones de sintaxis del examen de Eva Udemurcia de junio de 2019, tanto de la opción A como de la opción B. Y para ello leeremos primero los enunciados y veremos qué se nos pide. Después analizaremos en sucio las oraciones y por último redactaremos la respuesta conforme a lo exigido en el examen. Empecemos con la opción A. En primer lugar se nos pide la estructura oracional de la oración. Si todos hicieran bien el examen de lengua, los profesores estarían orgullosos de sus alumnos. Y se especifica que basta con señalar primero la clase de relación, que en este ejercicio de 2019 todavía no estaba actualizada, y que desde 2020 es la siguiente, coordinación, subordinación o construcción. Además hay que especificar el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Este apartado vale medio punto. En segundo lugar se exige la función sintáctica de cinco unidades, todos, bien, el examen, de lengua y orgullosos. Cada función puntúa con 0,2 puntos. Antes de responder, salvo que tengamos pericia en el análisis, es recomendable analizar la oración en el folio de borrador. La copiamos, señalamos los verbos e identificamos el nexo. Aquí el nexo es sí, una conjunción, que puede ser completiva o condicional. Desde el completiva introduciría una subordinada sustantiva, en cuyo caso se podría sustituir la oración por un grupo nominal. Pero no puedo decir eso, los profesores estarían orgullosos. Sin embargo, sí puedo sustituir la conjunción sí por otra condicional, como en caso de que, luego se trata de una conjunción condicional. Ya se puede ver la estructura oracional, pues, como hay dos verbos, se trata de una oración compuesta. El nexo introduce la construcción y la oración principal nunca va introducida por ningún nexo. Los verbos, como sabemos, funcionan sintácticamente como núcleos del predicado. Resuelto esto, analizamos las funciones sintácticas. La forma más sencilla es hacer preguntas al verbo y comprobar la función. Así, al verbo hicieran, le pregunto primero quién es y la respuesta es todos. Luego todos es sujeto, pues concuerda con el verbo. Le pregunto cómo y la respuesta es bien, un adverbio. Luego debe ser complemento circunstancial de modo. Le pregunto qué y la respuesta es el examen de lengua. Grupo nominal que puedo sustituir por lo, lo hicieran bien. Luego es complemento directo y el grupo preposicional de lengua, complemento del nombre. En la oración principal, al verbo estarían, le pregunto quién es y la respuesta es los profesores, sujeto, pues concuerda con el verbo. Y como el verbo es copulativo exige un atributo, que en este caso responde a la pregunta cómo. ¿Cómo estarían los profesores? Es orgullosos de sus alumnos. Dentro del atributo tenemos el núcleo orgullosos y un grupo preposicional de sus alumnos, que se puede analizar en sentido laxo como complemento del adjetivo y en sentido estricto como complemento del régimen del adjetivo, pues orgulloso exige de algo o de alguien, igual que en orgullecerse exige de algo o de alguien. Una vez hecho el análisis, procedemos a redactar la respuesta. En cuanto a la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta y en ella una oración principal y una construcción condicional. La forma de redactar la respuesta, teniendo en cuenta dicho esquema, puede ser la siguiente. Oración compuesta formada por una oración principal, cuyo verbo es estarían, y una construcción condicional, cuyo verbo es hicieran, y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, debemos escribir el grupo por el que se nos pregunta, y no solo el número, y responder sin abreviaturas. Todos sujeto. Bien, complemento circunstancial de modo. El examen, complemento directo. De lengua, complemento del nombre. Orgullosos, núcleo del atributo. Pasemos a la opción B. En este caso, se nos pide la estructura oracional de la oración, las calles están mojadas siempre en Galicia porque llueve constantemente, y debemos señalar tanto la clase de relación sintáctica, coordinación, subordinación o construcción, como el tipo de coordinación, subordinación o construcción. Asimismo, se nos pregunta por las siguientes funciones sintácticas. Las calles, mojadas, siempre, en Galicia, y llueve. Como dijimos, es aconsejable hacer en el folio de borrador el análisis. Redondeamos los verbos, están y llueve, y recuadramos el nexo, porque, de forma que visualizamos la segmentación y la estructura. El nexo es causal, luego introduce una construcción causal, así que ya tenemos la estructura oracional que después redactaremos. En cuanto a las funciones, procedemos como antes. En la oración principal, las preguntas qué, cómo, cuándo y dónde nos dan respectivamente el sujeto, el atributo, un complemento circunstancial de tiempo y otro de lugar. No podemos perder de vista que el verbo de esta oración es copulativo, por lo que exige un sujeto y un atributo. En la construcción, el verbo llover, que es uno de los llamados verbos avalentes, que no exigen ningún complemento esencial, o más propiamente, no tiene argumentos, va complementado por constantemente, que en la medida en que expresa frecuencia temporal y responde a la pregunta cuándo, se puede considerar un complemento circunstancial de tiempo. Una vez hecho el análisis, en caso de que lo necesitáramos, estamos en condiciones de redactar la respuesta. En relación con la estructura oracional, hemos dicho que tenemos una oración compuesta con una oración principal y una construcción causal. Por tanto, podemos darle a la respuesta de este apartado la siguiente redacción. Oración compuesta formada por una oración principal, cuyo verbo es stand, y una construcción causal, cuyo verbo es llueve y que depende de la principal. En cuanto a las funciones sintácticas, es importante que copiemos el grupo por el que se nos pregunta, no sólo el número, y que escribamos las funciones sin abreviaturas. Así, responderemos, las calles sujeto, mojadas, atributo, siempre, complemento circunstancial de tiempo, en Galicia, complemento circunstancial del lugar, llueve, núcleo del predicado. Con esto termina la resolución de los ejercicios de sintaxis del examen de Eva Udemurcia de junio de 2019. Recuerda que la mejor manera de resolver la sintaxis es, primero, conocer la teoría necesaria, y segundo, aplicar de forma sistemática, ordenada, el método de resolución que te hayan enseñado, pues hay varios y todos son válidos si nos llevan a buen puerto.